Cuatro exfuncionarios de la gestión de Luis Alberto Sánchez en la Municipalidad Distrital del Porvenir están con orden de prisión preventiva por haber sustraído más de 8 millones de soles fraudulentamente de esta comuna. El alcalde distrital, Paul Rodríguez, aclaró que en este caso habrían más involucrados y que en total se sustrajeron más de 14 millones de soles. La sustracción de recursos, de obras fantasma, de compras, de facturas, de obras o de servicios que nunca se brindaron al final se acumularon casi 14 millones y medio de soles en varios procesos. Las investigaciones fiscales han demostrado que de manera sistematizada y concertada se sustrajeron millonarias sumas de dinero e incluso se habría adulterado el sistema integrado de administración financiera. Son varios. En su momento hemos identificado 18 personas que la Fiscalía citó. Esperamos que la ciudad llegue a conocer todos y cada uno de estos elementos. Rodríguez Armas informó, además, sobre el caso de la sustracción de más de 8 millones de soles, que existe también una investigación por lavado de activos. Hay cosas extrañísimas todavía en el camino. Por ejemplo, hay un proceso donde se investiga respecto al lavado de activos de estos casos y lo que nosotros exigimos aquí es que la Fiscalía y el Poder Judicial dé la máxima sanción a aquellas personas responsables de que se hayan sustraído 14 millones y medio de soles en una época donde no existían recursos. Juan Carlos Preciado Tello es uno de los exfuncionarios sentenciados. Sin embargo, actualmente se encuentra prófugo de la justicia por otro pedido de prisión en su contra por las irregularidades cometidas en la Municipalidad de Magdalena de Cao.